¿Qué pasó, papá? Próximamente nuevo, reciente, este fin de semana. ¡Holando! ¡Míralo, míralo! Hola, muchachos, ¿cómo están? ¡Buenos días! ¡Están nerviosos! Muy emocionado, muy feliz, muy contento. Muchas cosas, desde ayer cuando fuimos donde el doctor no pensábamos que nos iban a mandar para el hospital de una vez y la verdad que ha sido... Ustedes lo saben, no hay palabras, se siente una gran responsabilidad, una gran emoción. Catalina y yo, pues, estamos haciendo todos estos videos y estamos con ustedes en Despierta América, principalmente porque queremos que Joshua cuando nazca vea este video, por eso me voy a dirigir a él. Y te quiero decir, Joshua, que eres un niño muy afortunado, que están las cámaras aquí esperándote, y ha venido mucha gente, la familia. ¡Ay, hermoso! Queremos que nazcas pronto, pero te has demorado un poquito, pero tranquilo, tómate tu tiempo. Aquí tenemos las camisetas para esperarte a ti. Joshua, welcome, welcome, Joshua. O sea, con los amigos que vayan llegando, ¿no, chaval? ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ahí vamos! Pues se llevan su camiseta, tú los vas a conocer más adelante. Joshua va a conocer a toda esta gente más adelante. Son unos personajes, Joshua, no te imaginas. Y allá, además, que todos tienen bebés, como tú. Bueno, les quiero mostrar la mamita, obviamente, que es la noticia del momento. Antes que nada, les quiero decir que el doctor iba a estar aquí conmigo, nos iba a orientar un poquito de todo esto de por qué inducen a una mamita, Joshua, que allí te estamos adelantando un poquito porque estás muy grande. Eres un chico de 9 libras y tu mamita es chiquita, ¿no? Entonces en esa barriguita tú ya no cabes. Pues vamos a sacarte de ahí un rapidito, ¿no? Pero no te preocupes que todo va a estar bien. Ahora, vamos aquí. Como pueden ver, estamos viendo Despierta América. Aquí está mi mamá, que vino a acompañarnos, obviamente, a la abuela. Y aquí está la mamita. Hola, mi vida, ¿cómo te sientes? Bien, con dolores, pero bien. Ah, mira, aquí están los corazones de Joshua, Joshua, tus latidos. ¡Guau! Ahí está el corazoncito. ¡Qué cosa más hermosa! Está fuerte, está fuerte. Ah, sí. Anoche, te colocaron una medicina para que dilate. Y ahorita a las 8.30 le compran una otra medicina que se llama pitocin. Pitocin, ¿verdad? Para que tenga más rápido el bebé. Y a las 9 y media está programado romper fuente. Esto todo es organizado aquí en América, ¿no? América Corporate. En el hospital todo es detallado. Pero bueno, nosotros seguimos todos los pasos. Y cata, dinosalos. Nada, estamos felices, esperando nuestro primer bebé. Súper maquillado, o sea, ya ni vas a salir en televisión sin maquillarse. No, hombre, no. Hay que, así sean las últimas, pero no se puede perder el glamour. ¡Eso, mi cata! ¡Qué hermoso! Son contracciones, con dolor, pero hay que mantenerse. ¡Claro, amor! Para la foto del recuerdo. ¡Qué hermoso. ¡Qué hermoso! Oye, es...